Sobre Michael Jackson, pero antes vamos a revivir sus visitas a España con imágenes inéditas y con los testimonios de las personas que más cerca estuvieron del rey del pop. Esta es la ficha policial de Michael Jackson. Esposado y humillado, el cantante se tiene que enfrentar a la peor de sus pesadillas, una nueva acusación por presunto abuso de menores. Siempre lo vi con un cariño desmesurado hacia los niños, pero totalmente antisexual. Michael no es sexual para nada, Michael es Peter Pan, Michael nunca, el sexo no. Yo creo que Michael sinceramente, dudo que Michael haya dicho que una vez el amor con un hombre o con una mujer, y me refiero que Michael no es Michael Peter Pan, vive en el país, quería vivir en el país y nunca jamás eso lo creó. Pino Sacklioco conoce a Michael Jackson como pocos. Ha sido el promotor de la mayoría de los conciertos del cantante en España. Por ello, ha estado varias veces en Neverland y la estrella le ha confesado muchos de sus secretos. Desde pequeño siempre ha sido un poquito objeto de ser usado siempre, desde su padre, desde todo, más que nada porque era un niño talentoso y naturalmente, que cada día se le exigía que cantara, que bailara, que hacía cosas, que tuvo una vida muy presionada. Nunca tuvo esta infancia de poder estar con niños de su edad, poder jugar con ellos, y siempre vio en los niños que eran personas muy limpias, muy sanas, muy naturales. Una de las primeras visitas de Michael Jackson a nuestro país fue a Tenerife. Llegó en septiembre de 1993, rodeado de niños y grandes medidas de seguridad. Teníamos que tener probado una cantidad enorme de frutas cortadas en rodajas, una serie de centros de flores y, sobre todo, numerosas películas en inglés. Ellos trajeron sus propios cocineros y su propio género, y cuando vieron el género que tenía el Hotel Botánico, pues optaron por utilizar nuestro género. En 1996, se celebra en Zaragoza el que muchos recuerdan como el mejor concierto de Jackson en España. Juan Bolea fue el encargado de organizar el evento. El contrato de Michael Jackson es el contrato más sustancioso, detallado, largo y aburrido que yo he leído en mi vida. Eran 150 folios, exigencias o curiosidades. Pues, por ejemplo, si un aerolito caía, ya has oído bien, un aerolito caía en medio del estadio, en la actuación, pues los promotores, en este caso nosotros, tendríamos que correr con los daños y perjuicios ocasionados. Por ejemplo, que todo estuviese decorado en rojo y negro, todo lo que le rodeaba, especialmente las habitaciones del hotel, la suite, tal. Que a lo largo de la carretera que unía al aeropuerto con la ciudad, enormes pancartas con la leyenda de King of the Pop, rey del pop, pues le diesen la bienvenida. Que hubiese pista de baile en su habitación, incluso el rey de España. Y preguntó por qué no venía o si iba a venir Juan Carlos. Y entonces yo le dije, yo no, el rey no va a venir, porque está en el palacio del gobierno, me ocupa con sus asuntos y tal. Entonces él protestó, fue la única vez que yo le vi un rasgo más humano, más Michael quizá, ¿no? ¿Por qué no viene si yo soy el rey del pop? Lo lógico es que esté aquí el rey de España, ¿no? Entonces, pues, nada, le contesté que iba a venir la infanta, una de las princesas, en su traducción, ¿no? Y que la Casa Real, pues efectivamente, le daba la bienvenida de esa manera, etcétera, etcétera. Llega la habitación Michael Jackson y lo que hace es lo siguiente. Se quita los zapatos, se pone encima de aquí, quiere ver si hay balcón, se asoma, abre las cortinas, abre las ventanas y empieza a saludar a la gente. Empieza la gente a gritar, a enferborizar, a gritando, y después va a buscar objetos para lanzar. Y cada X tiempo cogía una toalla, o una camiseta, o cualquier cosa del hotel que cogía, la lanzaba. Y cuando la lanzaba, la gente ya se ponía, vamos, más, más, otra, otra, y era una locura. Para agradar a la multitud que le aclamaba, Jackson se subió a la azotea del hotel y saludó desde allí. Algunos vieron en esta temeraria exhibición uno de sus habituales trucos. Él utiliza dobles con frecuencia y aquí utilizó uno en una sola ocasión. Fue, bueno, un número que hicieron desde la azotea del hotel, el doble se asomó, como que se caía. Entonces la gente rugió de terror, no te tires, Michael, etcétera, etcétera. Este era un doble. Pero el resto de presencia en la ciudad, a lo largo de tres días, como te digo, pues fue él. Siempre él. Los tres días que estuvo en Zaragoza yo los recuerdo como un carrusel de locuras. Porque él es un hombre que no se queda en la habitación. Es decir, que realmente estuvo en la habitación pues puesto para cambiarse de ropa. Y entonces inmediatamente ya empezamos las visitas a centros culturales, a hospitales, a un montón de sitios. Cuando llegamos al centro comercial pues la gente se echaba encima, todo el mundo quería verlo, tocarlo, estar a su lado. Él se metió en una tienda de discos, pidió, pues le ponía un disco de James Bond. Y estuvimos como medio a una tienda bailando, hablando. Y después ya compró varias cosas, compró discos, compró unos CDs, compró unos CDs nuevos y volvimos al hotel. Y era una persona completamente limpia, bella por todo lado. Pero naturalmente con todos los tics de una gran estrella que me enseñó en el sentido que era, estaba siempre ropado de guardia espalda, que era su ego, era grande, porque era Michael Jackson, era el más grande del mundo. Es el más grande para muchos, sobre todo para los miles de fans que le defienden la muerte. Michael cree en que es bueno dormir con niños. O sea, no podemos decir que sea una actitud normal. No es una actitud normal en la sociedad en la que vivimos, pero si no haces nada, si no haces nada, no tienes por qué temer. Hay dos excursiones, he dormido con gente mayor y nadie ha criticado eso, porque no está mal visto ahora. ¿Y cuándo hay años? Porque no hay dinero. 14. 14, sí. Y si una persona mayor intentara hacerte algo, ¿tú no te darías cuenta? Por supuesto, yo creo que es con 14 años. Es exactamente consciente de lo que ha pasado. Llevan mucho tiempo que es que quieren ver a Michael sentado en el juzgado y hasta que no lo vean a enterrar la gente no va a parar. Porque es lo que están buscando hacer, ¿no? Desde el año 93 lo intentaron. Lo han intentado desde el año 93. Para mí no fijar. Sí, es que es algo ya, ya es algo personal contra Michael Jackson. Está a punto de jubilarse y quiere llevarse, quiere colgar la cabeza de Michael Jackson en su barrio del rancho. Están dormidos en su cama miles de niños. ¿Tú crees que, como es la sociedad hoy en día americana, si él hubiera hecho algo mal a alguno de estos niños, como son los padres y como son la sociedad americana, no lo hubieron hace muchos años ya acusado de algo. O bien todos estos niños hoy no hubieran reclamado, como han intentado con todos los abogados americanos. Incluso de instigar a muchos de estos niños y decir, di algo, puedes decir algo, le puedes sacar algo más. Así es Michael Jackson. Para unos, un presunto pederasta. Para otros, un Peter Pan, al que le han tirado abajo su único sueño. Vivir en el país de nunca jamás. Nos acompañan esta noche Nieve Serrero y Jimmy Jiménez Arnau. Muy buenas noches a los dos. Hola, muy buenas noches. En primer lugar, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Qué os parece a vosotros Michael Jackson? Bueno, a mí Michael Jackson me parece que es el rey del pop. O sea, yo estoy muy con lo que han dicho algunos de sus fans. Pero sin embargo, a nivel personal, me parece todo lo que estamos asistiendo es como el ocaso de los dioses. O sea, creo que él ya apuntaba, creo que lo decía en alguno de los vídeos, una de las personas. Ha sido un niño sin infancia, con cuatro años ya se subió a un escenario con los Jackson 5. Y ya con 12 años era una estrella. Es verdad que no ha tenido infancia. O sea, ya es un niño al que le han robado la infancia. Entonces, ya de adulto ha sido el Peter Pan deseoso de que esa infancia vivirla. Entonces, me parece una anormalidad a lo que estamos asistiendo. Y ya en el año 93, alguien lo decía, desde luego ya hubo una primera acusación, pero se tapó, se logró tapar por dinero. También es verdad que hay un fiscal de Santa Bárbara que se ha tomado como algo personal la lucha contra Michael Jackson. Ahora seguimos hablando y vamos deslizando todos los temas de muchas cosas, Nieves. Pero tú fuiste una de las personas que más cerca estuve de él en una de sus visitas a España. ¿Qué impresión te dio? Mira, fue complicadísimo porque piensa que para acceder a él, lo primero decían que los periodistas estaban prohibidos. Entonces, aprovechando la promoción de Dangerous en Europa, llegó en el año 92 y entonces promocionaba toda aquella gira Pepsi Cola. Entonces, me puse en contacto con Pepsi. Ellos le iban a entregar para su fundación porque también es verdad que él tiene fundaciones en favor de los niños. Entonces, había que entregarle un cheque. Entonces, yo me presté y ellos me dijeron que si lo quería dar, era mi oportunidad de estar al lado de Michael Jackson. Total, que yo estuve allí con mi cheque, pero dije, tengo que aprovechar las cámaras precisamente de Antena 3 para que haya unos minutos más. Entonces, llamé a Paco de la mano.